El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido, hay palabras que pudieran ser susceptibles a personas sensibles, se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años, perdón, y con un amplio criterio para este tipo de temas, por su atención, gracias. Gracias. Nuevamente en Zamora y nuevamente tenemos que repetir la misma situación, hallaron otro cadáver ya maniatado y con lesiones de arma blanca ahora en la ejidal sur, siguen apareciendo personas sin vida y la gente bien gracias, dejan que los criminales hagan lo que quieran, y son puro tecato, no entraron de lleno ni en los bueyes estos como los que andan en Aguililla, y los siguen permitiendo solitos, ustedes en el Jarakiri, pero bueno, la mañana del martes, en las calles de la colonia ejidal sur de la ciudad de Zamora, fue localizado el cuerpo de un hombre el cual estaba maniatado y presentaba huellas de tortura y heridas de arma blanca, después de cerca de las 9.40 de la mañana, cuando vecinos de dicho asentamiento reportaron al 911 que en la calle Plan de Ayala se encontraba una persona tirada, elementos de la municipal se trasladaron al lugar confirmando este lamentable asesinato, y resguardaron la zona y solicitaron apoyo de los paramédicos de rescate y salvamento, socorristas llegaron minutos después y confirmaron el deceso del agraviado el cual hasta el momento está sin identificar, siendo un masculino de aproximadamente 30 a 40 años de edad, mismo que vestía short de color negro, pantalón de mezclilla y playera color gris. Pues sigan normalizando la violencia, de verdad, y les arde, les siguen ardiendo los criminales porque saben que esto les duele que yo esté diciéndole a ustedes, gente de Michoacán, y se disfrazan como si fuera la gente ofendida, ay los ofendidos, siempre los ofendidos van a ser los criminales, las víctimas, las víctimas, no normalicen esto, me cae, lo que les duele es que yo siga mencionando esto, pues ustedes también presionen, sigan difundiendo información, esto es lo que les pega a estos cabrones, no les tengan miedo mientras no digan nombre ni cómo se llaman, no pasa nada, no pasa, sean más inteligentes que ellos, a ellos les arde que yo como no muestro el rostro, no muestro quién soy, pues están encabronados y mandan a los pendejos y pues a mí los pendejos, ¿qué me pueden hacer, compas? Nada, no pasa nada, en el sentido de que tú difundas la información, pero pasa cuando tú no haces algo y entonces dejas que estos cabrones, pues hagan lo que quieran, ¿sí? No son tan poderosos hasta el momento, cuando lo sean, ahí sí va a estar cabrón, como en el caso de Guanajuato, ya ven, el desgobierno federal no le interesa, al estatal no le interesa y al municipal menos, ahora están esperando a que llegue el nuevo gobierno de Bedoya, yo no le veo alguna esperanza, pero vamos a decir que por ahí pasa algo, pero díganme, ¿a cuántos van a agarrar en Zamora? Nada más a los que sean fáciles de agarrar, pero a los demás los va a dejar y van a seguir haciendo las mismas cosas o hasta peor, bueno, ahí les dejo la información a los que realmente les interesa.